FIAT 1 Estamos en Salvador de Bahía, una playa famosísima aquí en Brasil para la presentación de un nuevo producto de FIAT, el emblemático FIAT 1. Vamos a hablar con la gente de FIAT entonces, ellos nos van a contar más en detalle sobre el lanzamiento de este nuevo producto tan esperado por toda la industria latinoamericana. A mí me parece el producto que va a ser en los próximos 20, 30 años un punto de fuerza de FIAT en América Latina. Se alinea la línea Panda, que es el auto más exitoso de FIAT a nivel mundial, es decir, el que más se vende en Europa que hay de FIAT. Creo que va a ser un gran auto para toda la FIAT en los próximos años. De todas maneras, poco se parece a este FIAT al que presentara ya por 1983 la marca italiana. De uno, solo tiene el nombre. El tributo que tiene seguramente es una novedad de diseño, un diseño moderno, un diseño innovador, un diseño que rompe con una tradición que es la tradición del todo redondo, el estilo todo redondo. Evidentemente alguien tenía que tener el atrevimiento de empezar a decir, vamos a ver si puede hacer el distinto. Y entonces con este auto innovamos introduciendo, lo collega del centro stile de Brasil y de Italia, introduciendo un concepto que es el round square. El round square es un cuadrado redondeado, o línea conciugación, conciugar línea recta y línea curva. Otro importante elemento es la motorización. Este producto introduce un 1400, como lo tenemos ya a FIAT, solamente mejorado por powertrain, la FIAT powertrain, para llegar a 805 caballos respecto a 82 que está desarrollando en este momento. Nosotros tendremos la Tractive en versión 3 y 5 puertas, con motorización 1485 EVO, que estaba explicando hace un rato, y la otra será el WEI con 5 puertas. Entonces tendremos dos versiones, Atractive y WEI, la Atractive con 3 y 5 puertas, la WEI por el momento en 5 puertas. El precio no está definido, en el sentido que hoy el lanzamiento estamos hipotizando que se haga en el mediano de septiembre. Entonces a partir de este momento tendremos seguramente la competitividad definida y donde lo posicionaremos. Yo creo que se va a vender mucho más de lo que todos pensamos. No sé si están pensando a mil por mes o dos mil por mes, pero creo que se va a vender más que eso. Yo coincido con Cristiano Ratazzi, me parece que realmente se va a vender muy bien. Vela la máquina, ¿o no? Muy lindo y aparte respeta el concepto inicial del FIAT 1, así que me parece que va a tener mucho éxito. Tenemos en el piso una primicia absoluta. Hace dos o tres días atrás se presentó en la República Argentina este vehículo que usted ve acá atrás mío, que es el X6, la versión M, la versión M, la más potente. Tiene más de 550 caballos de potencia. Usted lo tiene en primicia absoluta aquí en Atodo Motor. Como primicia absoluta usted tiene aquí los estudios de Atodo Motor, este nuevo BMW X6 M. Contame un cachito, Ezequiel, de qué estamos hablando con este. Aclaremos que los autos M, la M de Motorsport, es la línea deportiva de BMW y es la primera vez en la historia que le llega un M a los utilitarios deportivos, concretamente al X5 y al X6 que tenemos acá. Tiene algunas modificaciones, utiliza el mismo motor B10, pero con biturbo, o sea, con doble turbo. Alcanza los 555 caballos y un torque de 680 Nm. Es prácticamente un motor de Fórmula 1. Cuesta unos 190.000 dólares, pero bueno, es obviamente el auto más equipado de la gama BMW. 189.900. Flavio, ¿qué te merece este X6 M? Bueno, este es un vehículo de nicho. Es así que está, digamos, diseñado específicamente para un segmento, ¿no? En mi opinión personal me parece que es excesivo el tamaño, está como sobredimensionado. Y otra cosa también que es un poco molesta es la visibilidad hacia atrás. Digamos, por la caída que tiene el techo, no, es muy poco vibrio y muy poca visibilidad hacia atrás. Bueno, yo les cuento que tuvimos la oportunidad de manejarlo el otro día en el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Realmente es una cosa espeluznante lo que acelera, sobre todo cuando uno toca ahí en el volante una teclita que dice M, ahí el auto cambia, cambia la dirección, cambia la aceleración, cambia la suspensión y cuando lo acelera es una cosa que parece que arroga el pavimento de verdad. Uno por ahí se pregunta, digo, ¿quién lo puede usar esto, no? Porque 500 y pico de caballos, casi 600 caballos, con 200 nos asustamos todos. El SEAT IVE Concept es un modelo conceptual de coupé compacto de cuatro plazas y dimensiones muy reducidas. Tiene 3 metros 78 de largo, es más corto que un SEAT Ibiza. Acá, Flavio, tenemos de verdad un auto cortito. Un auto cortito. Es interesante el recurso que utilizan ahí las ópticas para, digamos, que estén como ocultas, ¿no? Que no se vean, que es lo contrario a lo que vienen haciendo los vehículos en general. Se situaría como un sciroco en miniatura con un peso ligero y un motor potente, podría convertirse en un pequeño deportivo, pero el objetivo de este SEAT es reducir las emisiones y desarrollar mecánicas eléctricas que se apliquen en un futuro en los modelos de producción. El SEAT IVE Concept tiene un motor eléctrico con 102 caballos de potencia y alcanza los 160 kilómetros por hora. Le cuento que al margen de eso, acelera en menos de 10 segundos, de 0 a 100. ATM responde. Sí, señor. La semana pasada, Carlos Bisocero, de aquí de la Argentina, nos había preguntado si al frenar en una emergencia, pisando el freno y el embrague al mismo tiempo, como vos explicaste bien, Rubén, no se libera todo el freno de motor. Y a raíz de esto, mucha gente nos escribió esta semana sobre eso y quieren saber también cómo es el caso de cómo se frena en caso de que el auto no tenga ABS. A ver, tenemos que imaginar primero una frenada de emergencia, ¿no? O sea, no estoy hablando de esta frenada para ir a comprar cigarrillos ni para meternos en un hotel. Estamos hablando de una frenada de emergencia. Si el auto de ustedes no tiene sistema de frenos con ABS, lo que digo, que ustedes en una emergencia se van a parar arriba del freno y del embriague, es lo que deberían hacer por otra parte. Pero hay que saber que las ruedas se van a bloquear. Y esto no hay solución. Lo peor sería empezar a bombear, porque cuando usted bombea el pedal hay un momento que deja de frenar y otro momento que vuelve a frenar. Entonces, si estamos en una situación de emergencia, el auto va a avanzar. Si usted se para arriba del pedal, tiene que saber en un auto normal que las ruedas se van a bloquear. ¿Cuál es la solución? Venir con mucho más distancia entre un auto y el otro. Si usted tiene sistema de frenos con ABS, por favor, párese arriba del pedal de freno y el del embriague. Mientras ustedes no aprieten el pedal del embriague, el motor va a estar empujando para adelante. Y si le ponen un cambio más bajo, va a ser peor, porque va a tener todavía más fuerza para empujar para adelante. Olvídense del freno de motor, porque no hay ningún motor con freno de mano. Es un tema de compresión, pero estamos hablando de una situación de pánico. Y cuando usted tiene pánico, lo que va a hacer, le guste o no, es pararse arriba de los frenos. En un auto va a frenar, en el otro se va a bloquear. Bueno, es lo que estábamos hablando, ¿no? Justamente lo que estábamos hablando. Como nadie nos enseñó a frenar, vamos a cometer errores y eso nos cuesta realmente muchas vidas a la gente. Bueno, aclaremos una cosa, que el freno de motor se usa, por ejemplo, en el manejo 4x4 o en las bajadas para no recalentar los frenos. Se pone un cambio corto que le da al motor. Si bien tiene fuerza, pero no tiene velocidad. Exactamente. O sea, es para disminuir la velocidad, no para frenar. Exactamente, exactamente. Muy claramente explicado. Es para disminuir la velocidad, pero si usted lo deja ahí, el auto va a seguir avanzando y de eso se trata, ¿no? ¿Viste la Fórmula 1? Sí. Vos también tenés alguna estrategia del diseño para hacerte más corto, ¿no? Sí. Yo estoy tuneado. Completo. O sea... Habrá que hacer un restyling después de paella. Empezó la vieja con el tuneo y nunca terminó y ahí quedamos. Metro 65, ¿no? Bajito. Centro de gravedad abajo y máxima velocidad. Yo en cosa de entre la familia ni me meto. Ustedes ven que acá me quedo callado. Problemas para Peugeot. La filial chilena confirmó que empezará a importar el 206 Plus desde Europa para reemplazar al 207 Compact que se exportaba desde el Mercosur por problemas de calidad de este. Cuentados centros y máxima velocidad. Alejandro 40, ¿no?